Se fueron estos muertos de hambre Salomón, Salomón, Salomón Qué desierto que es esto Que regua, 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 regua La puta madre que los pariós Señores, preparados, hoy preparados Hay olor a perfume hoy Para sacar más brazos que Schwarzenegger Hoy es un desierto esto Hoy queda la resaca en este estudio El pobrerío, los medio pelos Imagínese que sobró tortilla, cosa que nunca pasa en la vida Podría haber empezado una y dejaban otra entera Usted se pensaba que no iba a haber equipo galáctico esta, señores Programón en el día de hoy vamos a recibir primero a unos invitados Porque no está nunca, ¿verdad? ¿Cómo le va a Mariano? ¿Cómo le va a Mariano? ¡Aplauda! ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Es fan! ¡Mariano! 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 ¿Sabes por qué me senté en el medio? Por la tensión sexual que hay Cortaron un poco ¿Cómo te cae? Usted me cae muy bien, Ricardo Gracias Sí, muy bien Hola, a mí me gusta las mujeres ¿Eh? ¿A mí me gusta las mujeres? ¿No está bien? ¿Qué tiene que haber? No, no, te aclaras se confundan No aclare, ¿por qué aclara tanto? Para que usted no se confunda Porque usted me va a confundir Sí Hoy estuve en ¿Quién te dice? Con María José Borges ¡Qué mujer, eh! Y después me quedé acá Porque vine a hacer la co-conducción Y la Mesa de los Galanes Gran programa Y bueno, me quedo hasta el final ¿Vos me haces acordar a lo de las por 890? ¿En qué sentido? Y termina un programa y arranca el otro Y son siempre lo mismo Bueno, hoy lo que dijimos es que Como siguió Majo también Hoy era un cliente mesa ¿Por qué no está? Fue como una fusión entre dos programas ¿Por qué no está Majo Borges Acá a la Mesa Galáctica? ¡Más chirulos! No, estuvo hasta las 3 de la tarde Y se fue ¿Qué tenía que hacer? O 2 y media de la tarde No importa, autor No importa, tiene razón Tenía que ir al canal a la TV Ciudad A trabajar Bueno, ¿podemos hablar de fútbol? Que para eso nos convocan ¿Trabajan en TV Ciudad también? Sí ¿Qué es TV Ciudad? Es un canal Canal abierto ¿De qué? Es un canal abierto Surdo, díganos, díganos Sin pelos en la lengua Un canal es zurdo Es de la Intendencia de Montevideo Que opera para la izquierda de este país Es canal abierto Señores, vamos a empezar Recibiendo a los compañeros Empecemos por Julio Que es el hombre más viejo de todos Julio, querido Indignado con esta inauguración de la Copa América Sinceramente He ido a cumpleaños de 15 He visto presentaciones de los cíngaros Mucho mejor que la inauguración de mierda Que hicieron Estados Unidos Que tiene a Hollywood Pero meteme en el estadio Meteme a Disneyland No le pusieron un poco de ganas Era bafo de onza Ahí saltando un poco Pero prende una vengana Hijo de puta Tenés mamas atómicas Imaginolio Sara Lleva mejor espectáculo Julio Poné una callita voladora Tirada en la inauguración Te pido por favor Estados Unidos Muy pobretona En el cante de acá Tiramos unos pasteles Que valen como 14 palos De Estados Unidos Creo que era el macaco Olívese Me quedo Usted va a la trasnochada Y le pega una patada en el orto Se le presenta el cóndor Es un desastre La verdad comparto con usted Es preferible ir a ver un Ronda Momo Que la mierda hasta que hicieron Usted la vio No, pésima fue, ¿verdad? Una vergüenza Escuché los comentarios Lo mejor fue el cunagüero Imagínese Esto es culpa del viejo mafioso de Domínguez Lo digo yo que no tengo pelos en la lengua ¿A qué Domínguez se refiere? ¿A Domínguez vive el padre O al hijo que es el presidente de la Comebol? Solo ahora mismo a Calaña Pero el presidente de la Comebol no es viejo Bueno, depende de por dónde usted es Domínguez ¿Hasta cuándo, Domínguez? 50 años ¿Hasta cuándo, Domínguez, me la pregunta, eh? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Domínguez? Jueves viernes ¿Y Messi? ¿Hasta cuándo, Messi, que se arrastra por la cancha? ¿Hasta cuándo? Es increíble No, no, tiene 37 Todavía puede jugar un par de años más ¡Viene que ser deje de jugar en el otro lado! Ya no estoy subido a la Messi, no, neta ¿Qué tal? Recibo acá, Ricardo, querido ¿Cómo anda? Hola, Ricardo Bienvenidos Acá con la caprichosa, como decía Kike Walsh Pero esa no es Tengo acá la caprichosa Simplemente, Ricardo Pero no es una pelota ¿Cómo que no? Mirá No queda Por favor, Ricardo Escúchame una cosa Hoy tenemos mucha cosa, mucho contenido Hoy venimos Hoy venimos Vengo a cubrir huecos, como siempre No, usted es fijo acá Sí, pero cubro todo lo que no hacen los demás Seguro Ah, sí Le doy aviso Con todo terreno Hago el pendiente de Tortimán ¿Qué sos capaz de hacer? Hago Julio Rollo Todo Te sacrificas Es un comodín Sí, y todo por el mismo dinero Es increíble Es increíble Y sigo acá ¿Y dónde están ellos? En Miami ¿Y yo dónde estoy? Acá Está indignado ¡Hijos de puta! Bueno, no se ponga así Seguir puta Seguir uno de los monguera que se merecía viajar Es el monguera este Y la verdad que sí Todo el año rompiendo la... Es su lugar, Miami Es su lugar Dos veces fueron para Miami ¿A qué va, Iñaki? Que ya me tiene que aire Bueno, tranquilo ¿A qué va, Iñaki a Miami? Doctor, por favor Ya sabemos que sos amigo de Messi y de Suárez Gracias por el reloje Ya sabemos que sos amigo de Messi y de Suárez No me subas más para entregarle a la jeta Que estás jugando el ping-pong, el padre, el cubo, el truco Doctor, por favor Llegarle al talado este Que no te hagas el talado Doctor, por favor ¿Está mal lo que digo? Ya lo dijo desde esos mismos... De las pocas veces que coincido contigo No, no Igual Tenemos que asociarnos Hacen armar el sindicato Vamos a armar el sindicato Que nosotros tenemos que remar nosotros Ya lo saludó usted ¿Cómo anda, Gregor? ¿Cómo andas, muchachos? ¿Cómo andas, viejo? Hola, Gregor ¿Cómo andas, Ricardo? Muy bien, ¿y más? Bien Bienvenido, loco A mí tampoco me llevan ¿Qué me estoy? A mí tampoco me llevan, ¿sabés? A mí la puta criatura La puta criatura Que lo parió Porque no tengo nada para ser Contáctete, pasó en el día ¿Vieron a Rocuso ayer que no le dejaban entrar con la cartera? No, no me di cuenta Y era la cartera más grande Dijeron que no le dejaban entrar y tuvo que volar ¿Y vieron a la periodista de ESPN? ¿Qué te pensaba que pasaba una mujer de mes y vas a entrar? Tiene razón, bien hecho ¿Y vieron a la periodista de ESPN que parece que le pagó una empresa Para que fuera a tirar la moneda en el sorteo? ¿A Morena Beltrán? Se llama Morena Beltrán Monedita Beltrán, le dicen Monedita Beltrán Estaba ahí, nadie entendía por qué estaba Yoguinet ahí en el lanzamiento de la moneda En el sorteo Y es porque le pagó una empresa para estar ahí Creo que tiró la moneda ¿Por qué le dio en Argentina? Entregó, entregó la moneda Eso pasa muy seguido, ¿no? Que le pagan a... La moneda Poneme ahí, aquí me lo sigo Una moneda Sergio de Rosco Vamos a pedir avisitos ya La letra chica chico El nuevo periodístico de Canal 5 para competir en la TV Ciudad La letra chica chico Un periodístico que le corre por izquierda y que contrata periodistas diversos La letra chica chico Transmitido para vos Señores, hablemos un poco de deporte Hablamos de fútbol, por favor Ya no sé con Julio que tiene mucho material Les quiero preguntar si vieron el debut de Argentina Es imposible hablar de fútbol, la clase Estaba ahí No está más ahí Pero le digo la verdad De a ratos Me colgaba más ver España-Italia de tarde por la Eurocopa Lo bien que hizo, ¿eh? Por supuesto No sabe lo que era el relato argentino Fue... Insoportable Yo en un momento me empecé a teñir de celeste y blanco Me dieron ganas de tatuarme a por serio el medo en el pecho De lo que rompieron las pelotas los argentinos Menos mal que los cables van a pasar pocos partidos Porque es infumable Lo empalagoso del relator argentino Esta especie de Mariano Clos del Mide ¿Lo vieron? Es Pablo Girald El imitador de Mariano Clos Ya Mariano Clos es detestable El asco que le tenga a Mariano Clos No, no, pero Mariano Clos es un relator ¡Quebramos Argentina! Es un relator más equilibrado ¡Quebramos Argentina! ¡Te queremos Argentina! En este caso es un hincha Es un relator hincha Sí, está lamentable ¿Quién? El de DirecTV El de DirecTV El Clos no es relator hincha El Clos es relator de fútbol No, no, pero... No, pero... No, pero... No transmite Pablo Girald Porque yo, la verdad Yo me creí con el relato... No, Pablo Girald No, es el otro Haciendo el partido de Argentina es el otro ¿Ah, sí? Sí No desinformes ¿Quién es que lo dejemos solo? ¡Que te va! Yo me creí con el relato de Tarrián ¿Se acuerda? ¡No, qué lindo! ¡Qué lindo recuerdo! Claro que sí Con el comentario de... De León Del Profe de León ¿Profe yo de qué? No, no, Javier de León Javier de León, ¿cómo no? ¿Era Profe? Le decían el Profe también El título está discutido A cualquiera acá le dicen Profe Este... Y ver, escuchar este relato empalagoso Desagradable ¿Goycochea de comentarista estaba? Sí Sí, sí Con Juan Pablo Vázquez Le dijeron a Goycochea Le dijeron a estirar el comentario Y se lo tomó en serio Muy a pecho Se estiró toda la jeta ¿Cómo le quedó la jeta? Es impresionante Tinelli quedó asombrado Al ver a Goycochea Y porque es el de la crema, ¿no? ¿El de la Goycochea? No es el... ¿Cuál? No es la misma Hay una crema que se llama igual Pero no es... No es el... Pensé que lo había explicado ¿Qué tiene Julio para ofrecernos? Bueno, ¿qué Julio contesta Las preguntas que hace la audiencia? Primera pregunta Julio, ¿qué le pasó con la plata Que ganó la campeona de patín? Y se la patinó toda ¡Julio! Julio, las preguntas... ¡Edición Copa América! ¿Qué quiere que haga? Julio, ¿el agua con limón Adelgaza? Si al limonero le queda 20 kilómetros De su casa, seguro Julio, ¿sabía por qué Los aviones no se mojan? Claro Porque tienen piloto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Esto lo hacen mis amigos Gracias doctor Por favor Tengo más Este me lo mandaron por Instagram ¿Qué foto? Gracias Julio, me enteré que está escribiendo Un libro sobre Cómo no entrar en Opsight Sí, pero no quiero adelantar nada Gracias Este me lo pasó un nombre Ten nombre Soy un sorete Me lo mandaron por Instagram Uno dice Uno dice Vos, qué idiota Este tipo de chiste que hace Pero con estas de tu pie Se gana carnaval Es impresionante Fue brillante Fue brillante Lo mandaron Julio Teniendo en cuenta su peso ¿Cuál sería su estatura ideal? Cuatro metros Manuel Y el último Julio ¿Quiere que lo ayude a conectar Con su tía muerta? No, gracias Me conecto con mis propios médiums ¡Uy! ¡Mucho Julio! Gracias a la gente que aporta El último es ahí para el final Señorita, la pregunta que todos nos hacemos ¿Hasta cuándo vienza? ¿Hasta cuándo vienza? ¿Hasta cuándo vienza? Mariano, ¿hasta cuándo vienza? Bueno, pero no degustó todavía ¿Hasta cuándo vienzaste? Ojo, a mí ya me disgustó Con el armado de la lista Yo quería a Luciano Rodríguez Adentro de la lista Ah, pero ese es el único ¿Cómo lo dice? El único ¿Vos querías a Luciano adentro? Yo quería a Luciano Rodríguez Entre los 26 que fueron a la copa Yo también Y te digo más Se filtró el equipo No sé si les interesa que les pase el equipo ¿Quién va a ser titulado al final? ¿Hugarte o Bentancur? ¡Embapeo a Lonco! ¡Embapeo a Lonco! ¡Embapeo a Lonco! No, parece que se filtró aquí ahora ¿Se filtró el equipo, doctor? Yo tengo el equipo Se filtra todo en este país ¿Uno voy a iría con Rochette? Tome nota, doña María Rochette Rochette Nández Es Rochette, ¿sabés? Rochette, no Es Rochette o SH Escuchame la cosa Usted en la cara cagada ¿Vos sabés la calle que tenés que caminar? ¿Vos sabés la calle que tenés que caminar? ¿Pero usted dice? ¿Voy a comer chocolate? ¿Vos sabés la vida? ¿Pero usted sos lo suyo, Mariano? ¿Vos sabés cuánto bondi tenés que esperar a la parada del bondi para verme a mí? Yo la viví loca, hermano Yo volteé la dictadura, Franco Por favor ¡No la tanto a mí! Señores, qué respetuoso, pollo ¿Para qué se importa el equipo en serio? ¡Para, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Rochette, Araujo Araujo está bien dicho ¡Vos va a romper las pelotas! ¡Vos va a romper las pelotas peores! Ahí está, ahí está Araujo Olivera, Viña Viña Jiménez al banco Al banco, Ventancur Valverde Pelistri Buena Ventancur, entonces Pelistri Sí El muchacho, el zurdo, que ahora se me escapa el nombre Messi Valverde No, Nico de la Cruz No De Arrascaeta Araujo Y arriba va a estar jugando Darwin Muniz ¿Pero metió a Nico de la Cruz adentro? Sí Entonces el que no juega es Ugarte 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 no juega El Toro Fernández, ¿no? Tiene... El que levantó una guacha Pero no está citado No, no Por favor Así que es Ventancur Ventancur Para mí que no juega el arranque del todo El monito de la Cruz Ah, es imposible No, así no se puede Así no se puede Venga de vuelta a Chupo Ya se acaba Yo pregunto, ¿no? No pueden jugar Porque la disyuntiva era Ugarte o Ventancur ¿No pueden jugar los dos? No Porque no se puede jugar con trece, al parecer ¡Ya está! ¡Tenemos que ir a la pausa! ¡Hasta doce te dejan! ¡Tenemos que ir a la pausa! ¡Hasta doce! ¡Hasta doce! ¡Hasta doce! ¡Toma un papá, lo voy a jugar! ¡Hasta doce! ¡Hasta doce! ¡Hasta doce, me confío! ¡Hasta doce, me confío! Concavo y convexo sean unidos Ahora son con calvo y con restos Señores, seguimos en el equipo galáctico La pregunta es, ¿hasta cuándo viense? ¿Hasta cuándo viense, doctor? Y aunque a usted le parezca mentira Karen vendió quince avisos más la tanda Está terminando la Copa América En lo que va de la tanda Partidazo entre Francia y Países Bajos A esta hora Mariano, me llegó un mensaje ¿Por qué Países Bajos? De una compañera suya En Canal 12 Empieza con M ¿Qué dice? ¿Le mandó un mensaje a usted? No, me dice Preguntale a Mariano por la compañerita de Canal 12 ¿Para qué es esto? ¿Pero por qué por una compañerita de Canal 12? ¿Cómo es el nombre? ¿Rubia a ella? ¿Está lastimando ahí? ¡Para! ¡Para! Me quedé esperando 16 minutos Para hablar de... ¡Para! Me hacía la de Orpi La de Orpi de Caledón Que pateaba la chapa y se iba Remate el chiste Todo el sexo La barra fácil Si te tenés que ir andante Pero no te hagas el enojado No lo agarres el cuello El sexo con la fácil La de los años 80 ¡Eh! ¡No lo está agarrando el cuello! El sexo El sexo con la compañera ¡No me haces el enojado! ¡No me haces el enojado! Irrespetuoso Y eso que no hablamos de... ¡No me toqué! ¡No me pegué! No hablamos de otras cosas ¡No me agarró del cuello! ¡No me agarró del cuello! Basta de las ordinariedades Y eso que no te dijimos nada De lo que estás masticando ¡No me agarró del cuello! En otros lugares En Magnolio también Estás masticando ¡No me toqué! ¡Viejo mi toma! ¡Vos! ¡Vos! Irrespetuoso ¡No me agarró del cuello! ¡Marion, llamame! Y me agarró otra cosa ¡Marion, llamame! ¿Y eso que...? ¡¿Cómo llamame? Señores, estoy podrido de conducir Este espacio y este bloque Lo va a conducir Max ¿Cómo anda más? ¡Uy, qué lástima! ¡Qué lindo! ¡Ah, está leyendo! Está conduciendo el programa Está muy bien ¿Cuánto demora esto? Ahí tiene el guión ¡Muy bien! ¡Cine, señores! ¡Hemos hecho cine! ¡Chupale al Netflix! La verdad que muy sentida La palabra Max ¿Sí? ¿Me podría repetir el último? ¿El último paro? Sí ¡Ah! Bien ¡Ah, rebaja! Bien ¡Mira, aceleran la recta! No, los que están en YouTube La están rompiendo Se están muriendo No, 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 no Esto es... Claro, ahí ¡Ah! Está bien, está bien ¡Contame algo en R! ¿Usted comparte, Ricardo, lo que acaba de decir? Sí Sí, completamente ¿Usted? Yo creo que es más divertido Ir a la Rambla A ver cómo reparten Lista Los de Ojeda Con el inflable Sinceramente Con los blancos Ahí El asco que le tengo a Ojeda No lo puedo ni ver Por favor, doctor Va a dar vuelta a la esquina Y está Ojeda Señores, ¿tienen algún avisito más? Sí, nuevo informe de Topi Vendeme un avisito más No te pierdas Cómo financian las campañas Los candidatos Uno de los que más gasta Es Ojeda Y la financia con su cuenta De OnlyFans La mitad del dinero Son pedidos del Fefo Además ¿Qué ministro dijo esto? Yo Cuando dije Yo acabo Con los narcos Me refería a tener sexo con Marcet Topi Otro medio de Magnolio Pero hay los tiempos a cambiarse Hay los tiempos a cambiarse Hay los tiempos a más A mí también Tiempos radio ya son cuchas Pero muchachos ¿Por qué nos ponemos un biombo Como hacían los parodistas? ¿Eh? ¡Ay, se viene! ¡Se viene Holanda! ¡Ay, cazos! ¡Ay, casi amarga, Carloncha! Así como En su momento Marcel Lasset Lo hizo entreguemos ¿Eh? Porque se vienen los amigos De Fácil Desviarse Pero antes ¡Ahí es! ¡Emocionante para todos! Volvieron nuestros amigos de ¡TORTIMAN! ¡Ay, man! ¿Qué tenés que hacer? ¡Ay, puta! Es que pensé que no leía el toco Mandaron tortillas de papa Como nietos Y otra dejo con quitados ¡TORTIMAN! El gusto y el tamaño Son de otro nivel Y tenemos la suerte De los que tenemos acá ¡TORTIMAN! Además son libres de gluten ¡Claro que sí! Tenés que probar Si o si las tortillas de papa de ¡TORTIMAN! Que te las piden por Instagram En arrobatorti.man O por whatsapp al 094470065 Siempre por lo menos Con un día de anticipación ¡Gracias, TORTIMAN! ¡Y me llevo una! Se nota que están ocupados Haciendo tortillas Y no escuchan Si no, no las tendríamos Había que hacer el sueldo De mi hijo Escúcheme Muchas gracias por estar con nosotros No, por favor El placer es suyo Un placer, ¿eh? Un placer, ¿eh? Claro que sí, muchachos ¡Nos vemos! ¡Esperá! ¡Nos vemos! ¡Vamos a Uruguay! ¡Nos vemos dentro de mucho! ¡Y vamos a Peñarón! ¡Esto es el sindicato! ¡Esto es el sindicato! ¡Bien! Cuatro periodos de un programa oficialista